Agentes de la Policía Anticorrupción y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos intervinieron esta mañana a las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Ilimo. El objetivo de esta diligencia es recabar información que corrobore las denuncias de presuntos actos de corrupción registrados en la gestión de exalcalde del Partido Alianza para el Progreso, Juan Manuel Cabrera Farroñán. La magistrada a cargo del caso es Karen Ninaquis Pejil, quien dispuso el inicio de las investigaciones preliminares por el presunto delito contra la Administración Pública en agravio del Estado. Según se supo, las diligencias están orientadas sobre todo a recabar información de las áreas de obras públicas y logística. Agentes de la Policía Anticorrupción y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.